¡Suscríbete al canal! El motor 1.6 turbo se alcanza más de 200 caballos, precisamente 211 caballos y es una categoría que va a correr en la Argentina monomarca, no podemos dar muchas más precisiones porque todo está por resolverse, pero bueno, son vehículos de carrera basados en la versión de calle. Y autos muy lindos, por cierto, también. Digamos que esta categoría que va a llegar a la Argentina ya tiene antecedentes, por ejemplo, en Alemania, Australia, obviamente Inglaterra, Nueva Zelanda, España y también Brasil. ¿Me dijiste la potencia que tiene? 211 caballos. 211 caballos, digamos que es una de las versiones que trae normalmente el Mini. En este está hecho de carrera, pero el motor... Sí, no es muy común, es una serie limitada, John Cooper World, que acá en la Argentina creo que hay uno. Sí. Bueno, ahora va a haber unos cuantos solamente para correr y es una vuelta de Mini también a las pistas porque recordemos que el año que viene también vuelven al World Rally Championship, así que va a ser bastante complicado. Después te hago un desafío a ver quién entra y sale más rápido del auto. No, pero no trajimos el cabrio, ¿vos querés entrar por arriba? No, 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 te hago un desafío en serio, sí. A ver quién de los dos entra y sale más rápido del auto recién, te di con bastante dificultad para subirte y bajarte. No, como que la butaquita te ajustaba un poco... Pero con la grúa del Automóvil Club solucionamos todo. Solucionamos todo. Bueno, realmente espero que la gente de Mini nos preste una vueltita a esto el día que estén corriendo para darnos el placer de dar una vuelta en estos Mini de carrera en esta nueva categoría que tiene la República Argentina. Una más y van como 400. Si usted suma la cantidad de licencias de conductor deportivo, la cantidad de licencias de corredor que hay en la República Argentina, se asombraría. Se asombraría. Es infernal la cantidad de gente que practica el automovilismo y ahora una nueva categoría. ¿Y debe ser el país con mayor densidad de circuitos del mundo con seguridad? No tengo duda. Realmente no lo sé exactamente, pero yo no tengo duda que tenemos casi un autódromo por cuadra y media, dos cuadras más o menos. Tenemos una pista y donde no está andamos a fondo igual por la calle, así que es más o menos lo mismo. Estaba manejando la nueva versión de la Citroën Berlingo, un vehículo que hacía más o menos 10 años que se había presentado sin renovación y cuya nueva versión fue presentada este año en Tandil. Posee dos versiones de carrocería, una para pasajeros, para cinco pasajeros con cinturones en todas las plazas y una furgón, obviamente de carga. También hay dos opciones de motor, el conocido 1.6 naftero de 110 caballos y la nueva incorporación que es este 1.6 turbodiesel con 90 caballos, un motor europeo que se incorpora a la Berlingo. El motor cumple con la norma de emisión Euro 4 y será producido en un futuro también en la Argentina. En la versión de pasajeros es un vehículo ideal para trabajar como taxi o bien para viajar con cinco personas cómodas. Este mismo impulsor lo manejamos hace poco en el C4 Picasso, ahí con 110 caballos a casi adaptado para tener 20 caballos menos, un torque máximo a las 2.000 vueltas y un consumo que es realmente asombroso. Alcanzando una velocidad máxima real de 160 kilómetros por hora, el consumo que nos dio aquí en la ciudad es de unos casi 15 kilómetros por litro. Una de las características de estos nuevos motores que cumplen la norma de emisión Euro 4 es su insonorización, prácticamente similar a la de un naftero. En la ciudad es un vehículo muy ágil para manejar, aprovechando el torque a bajas revoluciones y además la caja es suave y muy precisa. Los principales cambios estéticos ocurrieron en el tablero, ahora con fondo blanco en los relojes, también una consola central más moderna y el mencionado rediseño exterior. Dos cosas que nos impresionaron mucho es su estabilidad, teniendo en cuenta la altura, pero en ruta se transforma en un vehículo muy estable y además la dirección, que es bastante indirecta y nos obliga a girar mucho el volante para doblar en una esquina. Más allá de los cambios de tecnología y de diseño que vinimos viendo, una de las cosas más llamativas es la mejora en la calidad de la terminación, sobre todo por ejemplo en la forma en que cierran estas puertas laterales. Más allá de los cambios de tecnología y de diseño que vinimos viendo, una de las cosas más llamativas. es aquí el contame porque creo que no lo dijimos el precio de la Berlingo 84 la versión turbodiesel que probamos nosotros es un motor que les recomiendo probar porque es realmente muy moderno y 79 la versión nafta Audi sigue ampliando la gama del modelo A5 en este caso con versiones deportivas estamos hablando del RS5 equipado con un motor V8 4.2 de 450 caballos con un impresionante torque de 430 Nm este impulsor viene acoplado con una caja de 7 velocidades automáticas con el sistema Stronic que puede manejarse también mediante levas ubicadas detrás del volante acelera de 0 a 100 en 4,6 segundos y la velocidad máxima está limitada a 250 km por hora aunque puede solicitarse un extra de 30 km más cuando se compra el auto la otra novedad es la versión cabrio del A5 que tiene la particularidad a diferencia de otros vehículos del segmento de tener un techo de lona según información de Audi el techo puede plegarse y replegarse completamente en apenas 15 a 17 segundos por otro lado también se puede realizar esta acción de plegar y replegar el techo andando hasta una velocidad máxima de 50 km por hora si bien estas son novedades para Europa van a estar llegando en los próximos meses a la Argentina lo mismo que la versión Sportback recientemente presentada en Europa y que si bien tiene cuatro puertas posee la estética de una coupé Renault presentó esta semana el restyling del Logan el modelo viene con un diseño completamente renovado sobre todo en el frontal con nueva parrilla para golpes y ópticas y líneas más redondeadas se han cambiado también los tapizados ahora con detalle en aluminio y posee también un nuevo tablero a partir de este momento usted va a gozar del sonido de la Fórmula 1 yo le cuento que la calidad de la imagen no es tal vez lo que usted merezca pero no importa lo importante es el sonido de un auto de Fórmula 1 préstele atención a dos personajes que están ahí atrás lo que está sonando es un motor a 18.000 vueltas no le cuento cómo le van a quedar los tímpanos pero prestele atención que el tipo como precaución hace así es lo único que hace ¿sí? un motor McLaren de Fórmula 1 real y también presta atención a los colores a los colores del caño de escape todos los tubos de escape realmente el color que agarran le cuento que en su auto de calle todos los días también pasa lo mismo no con este sonido ahí está la imagen ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!